prepárate ya vuelve debate palmeño y ahora con nuevos panelistas buscando mayores aciertos en tu hipódromo chile debate palmeño 2018 con pedro antonio molina sergio di lorenzo y fernando ojeda ya lo sabes vuelve debate palmeño el primer programa de análisis y pronósticos de carreras en chile todas las noches previas a las carreras de tu hipódromo chile por teletrack tv el primer programa de análisis y pronósticos de carreras de tu hipódromo chile debate palmeño